Vamos a ver Te explico Problema típico El 30% El 30% De las personas De mi clase Aunque hay clases que parece que hay de todo menos personas El 30% de las personas de mi clase Son chicos Sabiendo Que en mi clase hay No sé Estoy pensando el problema para que quede bonito Sabiendo que en mi clase hay 20 chicos ¿Cuánta gente hay en total? Entonces aquí que te dan A ti te dan aquí el porcentaje Y te dan la parte No te dan el total ¿Vale? Pero tú puedes hacer una regla de Tretosula Si hay 30 chicos De 100 personas Que es lo que quiere decir el 30% Si Hay 20 chicos ¿Cuántas personas vamos a hacer la clase? Te van a salir unas cuantas ¿Lo ve o no? Aquí te dan el porcentaje y la parte Y te piden el total Pero es que un porcentaje es una relación entre dos números Entonces lo puedes hacer como si fuera una regla de 3 ¿Lo ves? Entonces aquí 20 por 100 partido 30 Sería 2000 partido 30 O Me ha salido regulero Porque sale que en la clase hay 66,66 personas Y eso obviamente no puede ser ¿Qué? Para saber los chicos que hay en la clase Tendría que hacer el 30% del total que has calculado 30% de 66,66 Son 20 Pero lo que te suelen poner que es fácil es esto Y tú lo tienes que hacer al revés Si te fijas Lo que haces es multiplicar La parte por el porcentaje al revés En vez de poner 30 partido 100 Pones 100 partido 30 Pero yo prefiero que lo veas como una regla de 3 Yo así lo veo No tengo que pensar ni acordarme de fórmula ni nada Dime algo ¿Está alterado o no? ¿Seguro? No estoy muy seguro Otro El 25% De Los profesores Llevan gafas ¿Cómo saciar Uno Entre 2 por 6 y X? Si hay 15 profesores Con gafas ¿Cuántos profesores hay en total? Entonces sería 25 Gafotas Gafotas De 100 personas Entonces Hay 15 gafotas De X profesores que hay en total Si te fijas X es La cantidad de profesores que hay Por el porcentaje Al revés ¿Lo veo no? Porcentaje al revés Porque La parte Antes me dan el total Y tengo que calcular la parte Aquí me dan la parte Y tengo que calcular el total Me quedan 1500 partido 25 ¿Cuánto es? 60 profesores Y ahora para comprobarlo Puedes hacer El 25% de 60 ¿Cuánto es? 25 por 60 Partido 100 Aquí no venís a hablar No, no venís a hablar No quiero escucharos Pero nada, ¿eh? Nada 0 15 15 gafotas ¿Lo ven? A ver 7, los 6, 9 Y luego hacemos el 11 Y los que son iguales ¿Vale? Y más cosas ¿Qué tenemos que hacer? Y todo el día Haciendo